¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal, yo soy Alexandra y si es que no estás suscrita te invito a que lo hagas en el botoncito rojo de abajo Hoy ya les tengo un nuevo video preparado para ustedes que es especializado en cómo aplicarte sombra en los ojos Yo debí haber hecho este video hace mucho tiempo pero no sé por qué no lo he hecho Así que este video es para ustedes chicas que de repente ven mis tutoriales y de repente ustedes no saben por qué yo aplico esto Así que sorry si este video está un poco largo porque he tratado de decirles absolutamente todo lo que sé para que sus sombras les queden hermosas y súper difuminadas Así que yo he estado haciendo este maquillaje que es súper mate, es mucho más fácil avanzar con mates porque no te dificulta tanto Así que vamos a empezar rápido y obviamente si te gusta este tipo de videos me encantaría que me dejen en los comentarios qué tipo más de videos así les gustaría que yo haga de repente como rostro De repente pestañas porque yo ya hice de cejas así que si tú quisieras saber cómo yo hago mis cejas súper rápido en tres pasos Les recomiendo que pases a ver mi video así que se los voy a poner al final de este video Así que vamos a empezar rápido Vamos a empezar con este video y el primer paso que tienes que hacer para maquillarte de los ojos es hidratarte el párpado Es muy importante este paso porque estás humectando y estás preparando tu rostro para el maquillaje Así que yo uso esta crema para los ojos de Benefit que se llama It's Potent Si no tienes una crema como esta es para ojos que deberías tenerlo y deberías conseguirlo, deberías preocuparte por conseguir uno Te aconsejo que simplemente añadas un poquito de tu hidratante a los párpados y dejes que se absorba por sí solo antes de maquillarte El segundo paso es simplemente tener un eyeshadow primer En realidad ahorita ya existen un montón de prebases para los ojos de cualquier precio y de cualquier marca Así que no hay excusa chicas, realmente es muy importante tener eso porque crea una base antes de las sombras Y si por ejemplo tú tienes alguna venita que se ve muy oscura o de repente tienes color por sí mismo Naturalmente en tus ojos lo que va a hacer es crear una base limpia Entonces al aplicar cualquier tono se va a ver mucho más fuerte y va a durar mucho más Obviamente tienes que escoger tu prebase dependiendo a qué tipo de párpado tienes Yo tengo los párpados normales ni secos ni grasosos Pero hay momentos en donde hace tanto calor acá que realmente mis párpados se me ponen grasositos Así que yo tengo estas dos opciones Si es que tú tienes los párpados recontra recontra secos Te recomiendo que usas esos potes que son de prebase Por ejemplo los de NYX, yo tenía ese pote y lo amaba, se los recomiendo demasiado Tengo estos dos de acá ahorita, este es el I Love Stage de Sens Se los recomiendo, es muy barato, está casi 3 dólares acá, menos de 3 dólares creo Y también uso este cuando tengo párpados grasos Que normalmente nunca me pasa pero a veces sí Y obviamente si es que no puedes conseguir en el lugar en donde tú vives un eyeshadow primer Te recomiendo solamente poner un poco de corrector en tu párpado Y simplemente difuminarlo y ya, no tienes problema O sea, actúa de la misma misma forma porque tiene cobertura Así que ahora yo voy a aplicar mi I Love Stage Puedes difuminarlo con cualquier rocha, yo uso esta de Wet n Wild Que es muy buena y creo que es precisa para mi tipo de cuenca y mi tipo de párpado Y luego lo difumino con esta brochita que es de ELF Que es de Point and Foundation Brush Que lo difumino súper bien Ahora, el tercer paso que les voy a estar compartiendo es un tip muy importante Realmente yo antes no lo tomaba atención pero sí es muy importante Es simplemente sellar la prebase Y ustedes me dirán, ¿por qué? Realmente ayuda bastante porque cuando tú aplicas primero la primera capa de producto Lo que va a hacer es impregnarse a la cremita en vez de difuminarse y en vez de esparcirse muy bien Entonces lo que voy a hacer es agarrar de esta paleta de L'Oreal Me encanta demasiado este tono de acá porque es mate Y simplemente voy a sellarlo También esto va a prevenir los pliegues Ahora, si vamos a hablar de paletas o de sombras que necesitas Todo depende de tu tipo de piel Si tienes piel rosada, piel amarilla o piel como latina o morena Entonces, como ustedes saben, yo soy latina Entonces, a mí me encanta esta paleta de Naked Que la amo A mí me encanta la paleta en estas Everly Hills Modern Renaissance La amo Si tienes, por ejemplo, piel un poco más rosada Te recomiendo la de L'Oreal Que tiene tonos un poco más rosados como estos Y obviamente no significa que si es porque tú eres latina o eres morena No puedes usar estos tonos Pero es un inicio para que tú puedas ver qué cosa te queda mejor Obviamente, a mí me gusta usar estos rosados Siento de que se ven hermosos en mi piel Entonces, vamos a usar ahora la paleta de Naked Que la amo y con ese hice este maquillaje del otro ojo Entonces, la primera cosa que vamos a necesitar es una brocha Que sea para difuminar la cuenca o la sombra de transición Ahorita les voy a explicar qué significa sombra de transición Este de acá me encanta, es de Edo Como pueden ver, esta paleta tiene bastantes tonos Y vamos a estar jugando con nuestros tonos mate Así que voy a estar aplicando este tono de acá Que siento de que es un buen tono de transición Y ustedes me dirán que es un tono de transición Es simplemente el tono que es más natural a tu piel Entonces, lo que ayuda es marcar un poquito, un poquito La cuenca y que sirva de guía para poder aplicar más sombras encima y encima Ahora, ustedes me dirán ¿Por qué tengo que aplicarme sombra en la cuenca? La explicación más fácil, en serio Es que tú tienes que contornear tus ojos Para que se vean más grandes Entonces, ese es el truco De que si tú aplicas un poco más de sombra a la cuenca Se va a ver mucho más grande Y los ojos más despiertos Y no sé si se pueden dar cuenta la diferencia Miren, obviamente tú puedes jugar con la sombra de transición Puedes aplicarle un montón Puedes aplicar muy despacio Es dependiendo a qué tipo de look quieres hacer Ahora, lo que yo siempre hago Es que esta brocha yo no lo uso con otra cosa más Lo dejo ahí Porque esto solamente va a ser para sombra de transición Porque después nos va a ayudar a difuminar un poco más Ya se nota un poquito la cuenca más fuerte Y simplemente tienen que encontrar el tono más parecido a su piel Por ejemplo, en el Modern Rain Essence Yo uso bastante Ross Sienna Porque siento que es un poquito más oscuro que mi tono de piel Luego vamos a agarrar otro tipo de brocha Que vendría a ser esta Que es de Wet n Wild Me costó súper barata Creo un dólar o dos dólares Y esta es un poquito más ancha Pero también delgada Este que se llama Kajin Creo que se llama Kajin No sé muy bien Se los voy a poner por ahí Esta sombra tienes que aplicarla muy despacio En serio Así que si es que das toques Lo que vas a hacer es que se impregne mucho más a los ojos Pero si vas haciendo esto Y a la vez difuminando Va a correr mucho más la sombra Y que se vea mucho más natural Lo que yo hago normalmente Es que la sombra Primero lo aplico acá Para que más fuerte esté aquí Que adentro Y lo que hace es que el ojo sea mucho más grande Ahora vamos a agarrar este tipo de brochas Que son más helado Y eso ayuda bastante a hacerle más precisión a los ojos Así que voy a agarrar la misma sombra Kajin Y voy a ponerlo encima de la cuenca Y se van a dar cuenta Como al toque marca mucho más Y ustedes me dirán ¿Por qué siempre usas las mismas sombras? Es simplemente para crear un poco más de difuminación Y que desde arriba se vea como más difuminado Y más oscuro adentro Como se dan cuenta Estoy ahora difuminando bastante la cuenca En vez de arriba Y estoy tratando de no abrir mucho la sombra Simplemente mantenerla en la cuenca Luego de eso Vamos a seguir con la sombra en fuego Que es esta Esta es que es un poquito más oscura Y con la misma brochita Vamos a empezar a aplicar muy poquito En la parte de afuera Y solamente hacia la mitad de la cuenca Lo que va a hacer es crear aún mucho más intensidad Porque estamos aplicando un tono mucho más fuerte Y con la misma brocha difuminar un poquito Pero sin moverlo de lugar Voy a agarrar esta brocha Que es un poco más chatita Y delgada Voy a estar agarrando este tono Que se llama Heat Devil Que es este de aquí Y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil O sea en el lugar más grande que tenemos del ojo Que vendría a ser este Y lo voy a estar difuminando Y si no tienes realmente mucho párpado móvil Lo que puedes hacer es crear una cuenca mucho más arriba Y simplemente subirla hasta ahí Hasta el párpado móvil Voy a estar difuminando los bordes Esta es una brocha mucho más gruesa Y más fluffy Y más grande Esta es la de BH Cosmetics 101 Me encanta esta brocha En serio Es muy suavecita Voy a agarrar un poco más De el marrón oscuro Que lo voy a estar colocando otra vez ahí Un tip genial Es que puedes alzar Tu párpado O tu piel Y simplemente vas difuminándolo Ahora vamos a empezar Con la parte de abajo Porque ya estamos casi listos Con la de arriba Así que voy a agarrar Low Blow Que es la sombra de transición Y lo voy a aplicar Con esta brocha angular Luego voy a agarrar Kajin Y voy a afuminarla Con esta brochita Muy chiquitita Y luego voy a agarrar Un poco de Cypress Amber Otra vez con la puntita Y voy a estar Aplicándolo En la parte de afuera De las pestañas inferiores Como ya se dan cuenta Ya casi terminé mis ojos Así que lo que hice Fue rezarme las pestañas Y aplicarme bastante Máscara de pestañas Luego lo que voy a hacer Es agarrar la misma brocha Que usamos al principio Con el primer Y vamos a limpiar un poco La parte de aquí Luego lo que vamos a hacer Es aplicar sombra En el acuesto De la ceja Que vendría Voy a hacer este de aquí Así que voy a agarrar una brocha Cualquiera Voy a estar agarrando Once Lo que hace esto Es de que La ceja se vea Aún mucho más alta Y más Como que así Entonces lo que hace Es de que Los ojos se vean Mucho más grandes Esta es la otra ilusión Entonces lo vamos a Se va a ver Mucho más alto Por último Yo ya no quería aplicar Absolutamente nada más Porque ya Este maquillaje Es un poco tedioso Con el blending Y todo eso Así que simplemente Voy a aplicar un poco De iluminador Aquí en la lagrimal Así que voy a estar Aplicando este Que se llama Lumbre Que es este tono De aquí Es muy importante Que lo difumines Un poquito por acá Y por abajo Para que vea Que simplemente Se difumine Con la sombra Y si también Tú aplicas El brillo en la lagrimal Lo que va a hacer Es de que El ojo Se vea Mucho más grande Y no sé Si se dan cuenta Bueno chicas Espero que les haya gustado Bastante No se olviden De comentarme abajo Y darme like En el video Si es que te gustó Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Bye